Como lo dimos a conocer en forma oportuna a través de MBM Televisión, el día de hoy se llevó a cabo la segunda reunión de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Esta se ha llevado a cabo en los últimos 17 años, pero es la segunda que se lleva a cabo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Asistieron las 32 secretarios del país y delegados federales de economía. El gobierno del estado expresó en voz de José Zorrilla de San Martín Diego que Oaxaca ha fortalecido a las micro, pequeñas y medianas empresas, que la derrama de financiamiento ha alcanzado con 2.623 millones de pesos con créditos preferenciales, 68 veces más recursos que el promedio de los últimos 10 años. El 71% de los beneficiarios son microempresas con menos de 5 empleados, lo que permite una importante contribución al empleo, incrementando en 49% la tasa de empleo formal y alcanzando 39 mil empleos según datos del Seguro Social en este periodo sexenal de Gavino Coemonte Agudo. Oaxaca logró también incrementar en 4.5 veces el flujo de inversiones privadas al estado, incrementando el ingreso per cápita en 8.1% de cada uno de los oaxaqueños. En el ramo turístico se ha crecido el 27% más en comparación a los últimos cinco años. Ante esta situación, importante reconocer que el mismo secretario de Economía Federal, el señor Idelfonso Guajardo, ha hecho declaraciones en que el secretario de Economía hace referencia a los beneficios que aportará en un futuro inmediato el ingreso familiar, al momento que las tarifas eléctricas, telefónicas y gas, gasolinas bajen sus precios y las carreteras que comuniquen a la zona de la costa y el ismo abran sus vías a la comunicación productiva. Al ser entrevistado por MBM explicó por qué los apoyos de programas federales están llegando a Oaxaca y esto es lo que nos dice. Se tiene que vislumbrar más allá de la construcción de infraestructura, sino como un concepto integral de desarrollo económico. Y en ese sentido es muy importante ver cómo varias de las acciones que se han tomado en materia de las reformas, pues tienen un impacto muy directo en lo que va a pasar en la zona, dentro de la visión del gabinete del presidente Peña. El primero, y es innegable, es la reformulación de los proyectos de Pemex, que van a tener una transformación profunda, sobre todo en el puerto de Salina Cruz. Y el segundo es la visión de cómo transformar lo que es un corredor logístico potencial en una zona real de desarrollo. Y en eso el presidente nos ha pedido trabajar muy a fondo, de la mano con las autoridades, para ver, justamente trabajando con las vocaciones mismas de la zona, poder tener mayores inversiones y asentamiento de actividad productiva. Secretario, ¿lo están anunciando como posible candidato a la gubernatura de su estado? No es bajo ninguna circunstancia un anuncio. Los medios de comunicación han tomado una reflexión sobre los tiempos electorales. Siendo el único regiomontano miembro del gabinete, pues algunos columnistas hacen especulaciones. Yo le reitero lo que reitero siempre. Yo soy el secretario de Economía del país, gracias a la invitación que el señor presidente emiso a su gabinete. Estoy ocupado en la agenda que el señor presidente ha diseñado para su gobierno, en la parte económica, y mi mayor responsabilidad es darle los resultados al señor presidente para que él pueda cumplir con la responsabilidad que le confirió el voto de los mexicanos. Con imágenes de Antonio Coronel, en la voz Antonio Cruz Carrasco.